Se trata de Ramón Antonio Núñez de 17 años, quien murió electrocutado tras recibir una descarga eléctrica al hacer contacto con cable momentos en que se encontraba limpiando un tinaco en su residencia que está ubicada en el sector Maguaca del municipio de Cotuí. Cuando yo llegué a seguir, cuando yo vuelvo, arranco para allá. Cuando voy allá, la mujer dijo, díganle que están los breitos, cuando yo fui bajé los breitos, los breitos, ahí salió un traigo de muchachos, un señor que está comiendo ese reino, son vecinos ahí. Digo, ven, este muchacho tiene un cuarentazo aquí, para que me ayuden a bajar, porque está bajado en el telar. Cuando lo bajamos ahí, ellos, por ahí el muchacho lo cambió, le hizo una lirita por ahí. Él habló en ese momento? Sí, porque era ahí que estaba boceando. Pero cuando usted llegó, se lo bajaron y estaba bajando? No, ahí ya no estaba bajando, ese momento no estaba bajando. ¿Tocaron el tinaco para que ya estaba inconsciente? Ya estaba inconsciente, se lo bajaron, ahí estaba inconsciente. El menor fue trasladado al Hospital Inmaculada Concepción de esa localidad, sin embargo llegó sin signos vitales. El cadáver fue enviado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses para fines correspondientes. Este hecho ocurrió la tarde del pasado martes. Ntn, su noticiero regional, Robinson Polanco.